Bueno, conmocionó esta historia donde se ve un policía que le, este, pues bueno, básicamente lo mata, ¿no? Le quiebra la columna cuando lo aplasta del cuello, ¿no? Y, este, pues bueno, generó muchas protestas, generó incluso ya, bueno, se están buscando hacer cambios en las leyes, tanto en ese estado como en todo Estados Unidos. O sea, conmocionó duramente, pero estos casos son bastantes y, bueno, ahora mismo se, bueno, en este tiempo se acusaba que la policía de Estados Unidos tiene sindicatos tan poderosos que luego nunca llegan a la justicia, o sea, les dan una amonestación, los, este, regañan o hasta los llegan a correr, pero no los meten en la cárcel, los están muy protegidos, hay una burbuja por el sindicato de los policías que los protege, ¿sí? Entonces, pues hubo tanta presión, claro, el juez dijo, no, me dejé presionar, este, fue un juicio, un juicio justo y lo que tú quieras, pero al final, pues sí lo van a meter a la cárcel 22 años. 22.5 años, obviamente le van a tomar a crédito lo que lleva en la cárcel en este momento, pero la familia quería 40 años, la familia no está muy contenta con el resultado porque sí se porta bien, creo que podría salir 15 años, en 15 años, este, que es lo mínimo que podría cumplir, pero pues bueno, este, lo que es la fiscalía pedía 30 años, entonces yo creo que es como un punto medio, ¿no? Punto medio. Pero, pues bueno, veremos qué pasa, toda esta pendiente otra audiencia, me parece lo que le llaman ellos un juicio civil, este, veremos cómo se desarrolla, hoy, a diferencia, es la primera vez que habla este, este policía, este Chauvin, se paró y le pidió de ofrecer condencias a la familia de George Floyd, y dijo que habrá más información que les dará algo de tranquilidad, no dijo que, porque se refiere a este juicio que está pendiente, perdón, es un juicio federal de derechos civiles, que todavía está pendiente, y de ahí se va a sacar más información que en este momento no la puede decir, pero bueno, veremos qué. ¿Quién dijo eso? El ex policía. El acusado. Sí, se levantó y le dio las condolencias a la familia, pero bueno, no sabemos a qué se refiere porque no lo dijo por cuestiones legales. No, 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 pero qué interesante, entonces, este, bueno, pues, al menos pide perdón, ¿no? Este. Da sus condolencias. Da sus condolencias, no, pide perdón. Sí, 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 o sea, digo, al final de cuentas, aunque no sé, digo, no estoy diciendo que lo diga, este, de corazón, eso sí, yo no sé, pero al menos lo tenía que decir, o sea, es como que hay demasiado enojo ahorita, este, está bien cañón. Sí, pero hay que recordar que este evento fue lo que ocasionó todos estos movimientos de Black Lives Matter en Washington, o sea, este fue como la gotita, ha habido muchas, la verdad es que ha habido muchas, 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 o casos así, incluso hasta peores, ¿no? De que están en su casa literalmente y entro un policía y les dispara, ¿no? Es ridículo. Sí, sí, hay casos muy duros. Ajá. Este, y, y en esta situación, pues, este, sí se quiso proteger también a los policías desde un inicio, nada más que hubo tanta presión que ya no pudieron hacer eso. Ajá. Pero normalmente no pasa nada, ahora, de hecho, lo que quería el abogado de él era, pues, nada más algo así muy simple, no pedía mucho, me costó ridícula, ¿no? Lo que pedía el abogado de este, de este policía. Sí, 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 no. Este, Jack Draper, gracias por hacerte miembro del canal, te mandamos un fuerte saludo, Lucía Ceballos, muy buenas, este, pues, ¿qué opinan? O sea, realmente, digo, pues, cuando hay una pérdida de esta manera, pues, digo, nunca te quedas a gusto, ¿no? Como que siempre se siente que hubo una injusticia ahí. Libertad condicional era lo que pedía el abogado. Pues, bueno. Y hace, hace unos meses le dieron al chico que grabó, un adolescente que grabó todo esto, le dieron el Pulitzer, una mención orífica en el Pulitzer, porque, pues, ese video, la verdad, traspasó. Y transformó a Estados Unidos, ¿eh? Y a otras partes del mundo. Recuerda que hubo protestas en otras partes también del mundo con el Black Lives Matters, que, pues, este, se volvió un movimiento internacional. O sea, sí, este, pues, de repente, esta, este mundo que vimos ahora en Lake, muchas cámaras ha ayudado a que se resuelvan casos, a que la justicia se pueda dar de una manera más clara. Y por eso me duele mucho ver que los españoles, pues, ahora, este, y otros países también, ¿eh? Están intentando prohibir, Francia también, está intentando prohibir que los ciudadanos graben injusticias, sobre todo si es de policías. O sea, si tú grabas en Francia un policía que está haciendo una injusticia, a ti es el que te pueden meter a la cárcel, con esta ley que metieron. Y que generó muchas protestas, pero de repente hubo un repunte de COVID, y en ese repunte metieron la ley así, a escondidas, y están muy molestos muchos franceses porque, pues, es parte de tus derechos. O sea, te están quitando un derecho con tal de que otros tengan derechos sobre ti y puedan, pues, abusar de ti sin que les pase absolutamente nada. Para eso es, realmente, porque, pues, si no piensan hacer nada malo, pues, ¿por qué temen que los graben? O sea, realmente, a mí se me hace muy fuerte eso, porque es un retroceso en un país que se supone que es el símbolo de la revolución y de la libertad y no sé qué. Bueno, es lo que siempre se ha vendido de Francia, ¿no? La liberté. La liberté. No, me marcó la liberté. Pues, bueno, que el presidente reaccione, el presidente Joe Biden reacciona a este juicio. Dice que le parece una sentencia adecuada, pero que, pues, no tiene muchos datos de este evento. O sea, sí sabe lo que pasó, pero, digamos, no siguió el juicio. Pero, bueno, le parece que es adecuada. A mí me parece como que, bueno, está bien. O sea, 22 años y medio. No son los 40 que pide la familia, pero es muy raro que te den lo que tú pides o más. Pero, bueno, al menos va a la cárcel un buen tiempo. Que se hablaba por un tiempo que iba a salir y que los iban a dar nada más de baja. Pero él tenía como un... ¿Cómo se llama? Por ser policía, por el sindicato, un retiro como de 3 millones. Y aparte se lo va a pasar bien, ¿no? O sea, no va a tener una vida muy relajada. Pero, bueno. No, es que tiene que enseñársele a los policías de cualquier parte del mundo que si hacen uno de estos actos violentos, pues tienen que ir a la cárcel, tienen que pagar. O sea, yo entiendo que puede haber accidentes, que puede haber otro tipo de cosas. Entendería yo. Oye, ¿sabes qué? Es que este, mira, este es un policía heroico que ha demostrado una y otra vez que ha salvado gente, etcétera. Y de repente tuvo un problema, un mal golpe, o sea, lo que sea. Podría ser. Pero ahora este señor tenía ya problemas de, ¿cómo se llama? De como demandas de violencia. Con su propia esposa. Con su propia esposa, pero no. O sea, tenía, ¿cómo se llama? Este, ya acusaciones de racismo. Ah, sí. O sea, ya era un personaje que se reconocía como, pues, racista. Entonces, no era como que la primera vez, no es como, o sea, ya había un, un antecedente negativo. Y en ese punto, pues, llega al máximo. Ahora, ¿quién sabe si se habrá echado a otros en el pasado? Nada más que en esta ocasión nos enteramos, ¿no? Ajá. En esta ocasión se graba. Y ese es el, el gran giro que tiene la historia. Y, y pues, este, aparte que ahora ellos traen cámaras, se supone que no las pueden quitar, traen cámaras que están grabando el 100% de, este, del tiempo en este tipo de situaciones. Y, y pues, en teoría esto debería ayudar a disminuir estos problemas. Ajá. Y bueno, siguiendo en Estados Unidos, dándole una actualización al tema del edificio de Miami. Ay, sí. Donde ya aumentan la cantidad de desaparecidos, o sea, 160. Eh, ayer hablábamos primero de cincuenta y tantos, después de noventa y nueve, y ahora aumenta a 160 personas. Fíjate que el problema es mucho mayor que un edificio, eh, parece que es la punta del iceberg, porque empezaron a surgir videos, ya agradezco a varios que me han enviado videos de reportes sobre las inmobiliarias en Miami. Resulta que, pues, hay muchos edificios ya muy viejos, muy descuidados, eh, que se construyeron desde el inicio mal, que en el, digamos que el, ¿cómo se llama? Este, el, los condados no revisan, el estado no revisa, sino que dicen, ah, ok, hubo ingenieros, no sé cómo le llaman ellos, un tipo de ingenieros, que están avalados por nuestra asociación, por decir, están avalados, ah, bueno, pues está bien, no hacen una revisión física real. Entonces, eh, en varios reportes que hemos visto, se ven, este, bueno, con edificios con muchísimo hongo, edificios que tienen partes colapsadas, grietas, en muchos, o sea, realmente el problema, y estás hablando de edificios de lujo, ¿verdad? Entonces, lo que dicen es que usan mucho, este, pues, como el abaratar costos a la hora de construir, porque hay como una corrupción muy cañona. Entonces, hay grupos que ya se saben las mañas de cómo utilizar ciertos, este, pues, bueno, manejos ahí de papeleo, para que no los revisen, nadie se da cuenta que no están utilizando. Aparte, ahí también muy, está muy emafiado el tema del mantenimiento. O sea, hay ciertas compañías que hacen mantenimiento y nada más son esas compañías. Tú quieres que sea otra, tú quieres revisar, a ver si están haciendo bien las cosas, y no. Y ponía un ejemplo, ¿no? O sea, mira, este edificio, por decir, en la lista de los costos, ¿no? Vamos a decir, focos, sí, focos, 81 mil dólares. Ah, cabrón. Sí, y luego. ¿Los qué hacen o qué? Esto, también, 100 mil dólares, así, un cantidad, y tú, ¿quién va a andar revisando? Foco por foco, si andan comprándose, entonces, no hay una revisión, entonces, se presta mucho a mafia y este tema tiene ya años que hay mucha gente quejándose. Bueno, me pasaron incluso varios videos de 2015, 2016, de este tipo de reportes, claro. No había colapsado un edificio, entonces, pues, no se hacía caso y decían, bueno, pues, sí, es un tema, es un problema, ¿no? Un problema de primer mundo, diríamos, ¿no? Porque, pues, es un problema ahí de áreas de lujo y todo. Pues, no, este problema ya causó muchísimas muertes, bueno, suponiendo que sea por falta de mantenimiento, ¿no? Porque también habrá que esperar. Pero, al menos, en ese tema, sí que tienen algo, un problema muy grave. Ahora, si fue otra cosa, tiene que investigarse. Al final, pues, ahora se habla de que podría haber gente viva ahí todavía. Sí, bueno, tienen varios detectores de sonido, no han escuchado ninguna voz, pero sí han escuchado como golpes. Golpes, sí. Y, pues, ellos tienen la esperanza de que todavía haya personas en los escombros con vida. Más o menos, ahorita hay 130 bomberos trabajando en el lugar. Hay más personas desaparecidas que bomberos hay. Sí. La verdad, en la madrugada de ayer, hoy, no, ayer, hoy, sí, este, descubrieron el cuerpo de tres personas más. Entonces, el número de fallecidos aumenta a cuatro. También se reportan 11 heridos. Y, bueno, según varios videos que han estado surgiendo, pues, se ve donde cae primero lo que es el centro del edificio y luego, segundos después, todo lo demás, todo lo que está cercano al área del mar. También es un área súper llena de personas, no nada más que viven ahí. Por eso, digamos, no está muy claro la cantidad de desaparecidos. Porque había gente que nada más llegaba para una noche y se quedaban así como un tipo tal. Pero había gente que sí vivía ahí. O sea, digamos que tenían las dos opciones. Entonces, hay mucha gente que hasta ahorita se están dando cuenta que ahí estaba su pariente. que ese día decidió quedarse ahí esa noche pues en un cuarto para ver el mar, ¿no? Entonces, ahorita están surgiendo muchas personas que dicen es que Perenganito se fue ahí, ¿no? Y hasta ahorita es en la conexión. Sí, utilizaban mucho ese edificio para rentar departamentos como si fuera hotel. O sea, de dos, tres días. Entonces, en lugar de rentar un hotel, rentabas el depa y te ibas ahí con tu familia, con amigos, amigas, no sé. Está muy raro los testimonios. O sea, hablan de múltiples vibraciones previas al derrumbe. Este tema que comentas de que habría colapsado hacia adentro también está muy interesante, ¿no? Pues digo, eso yo creo que dará respuestas a este problema, ¿no? A veces no lo había visto. Sí, sí, sí. Es el que le estaba poniendo ahorita aquí a la comunidad. Ahí se alcanza a ver cómo colapsa. Y bueno, pues múltiples videos están surgiendo en las redes, en Twitter, en Facebook, en todos lados, están compartiendo también muchos reportes de problemas de edificios, como te decía, pues este, que ya tienen tiempo, ¿no? O sea, realmente pareciera que esta es la punta del iceberg. Si alguien quiere invertir y nos está viendo allá en Miami, pues chequen que el edificio tenga las condiciones correctas, búsquenle en oscurito, no nada más en lo que les muestran por afuera del edificio que está bien bonito, sino búsquenle por otros lados, incluso si pueden, contraten a algún ingeniero, alguien que sepa de estructura para que analice verdaderamente el problema. Fíjate que está pasando algo muy raro. Este, ya en otros, en otros demandas que se han hecho por parte de propietarios, que por cierto, ya empezaron las demandas a este edificio. O sea, familiares que, este, o dueños que sobrevivieron a este problema ya están metiendo una demandota a la compañía que da el mantenimiento o a la constructora y si no me queda claro cuál de las dos o a las dos, pero lo que se habla del tema de mantenimiento es que también sucede que roban los, o desaparecen los planos de los edificios. O sea, van al gobierno donde se supone que tienen que estar los planos, pero no, pero tienen que estar los planos. Sí, sí, sí. Y digo, si es un edificio que está ahí, debería tenerlos y hay edificios que se han borrado los planos. Entonces la gente no, o sea, bueno, los, el gobierno que debería tener los planos no los, no tiene los planos de todos los edificios. Un tema que también, pues, vamos, está saliendo toda la mugre. Está saliendo toda la mugre con todo este caso, está saliendo todos los defectos que, que pues hay en este, en este lugar y pues tendrá que revisarse no nada más este edificio, sino revisarse en general, pues los edificios que tienen ahí en las cercanías que pudieran tener un problema similar, ¿no? La verdad es que no es la primera vez que vemos que hasta en los países desarrollados tienen problemas con, con corrupción en las inmobiliarias y luego en los edificios todavía me parece más peligroso pues por las dimensiones, ¿no? Estamos hablando de este, ¿te acuerdas el caso de en Inglaterra de un edificio que se quemó? Así, de hecho, todavía hay gente que vive ahí y dicen que es un problema porque no pueden vender porque vale cero su propiedad por los peligros que tiene y hacer los cambios para que no sea tan... ¿Te fijas cómo cae? Perdón, ¿y lo? Para que no sea tan flamable cuesta muchísimo, o sea que están atorados entre la espada y la pared literalmente. Totalmente. ¿Te fijas cómo colapsa en dos partes? Sí. Colapsa primero como tú dices, lo del medio y la parte de la derecha colapsa después. ¿Te fijas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y lo cae. Qué terrorífico debió ser estar en el segundo edificio, en el edificio que cae después. O sea, imagínate si tú estabas despierto, ves cómo colapsa, ¿no? No te da ni tiempo reaccionado. Y dices como que ok, voy a correr y colapsa también, ¿no? Y los que estaban del otro también, del otro lado del edificio, en los que digamos quedan arriba, este, pues también debe haber sido aterrador ver que cae el edificio y luego bájate pensando en que a lo mejor tú también te vas a colapsar, ¿no? O sea, sí está cañón. Es que sí, fue un milagro que haya quedado ese parte del edificio. Ese pedazo. Dice en el comentario que es terrible cuánta gente murió por la negligencia y tranzas de las empresas que no hacen su trabajo. Pues sí. Y luego dice Anne Metalera en el comentario en Manzanillo desde la tormenta pasada Dolores se abrieron los refugios temporales para personas vulnerables y de una vez quedaron instalados para esta tormenta y limpiaron las alcantarillas. Qué bueno, Adelantando chamba. Sí, qué bueno, qué bueno. Este, pues bueno, vamos a otro asunto, otro tema. Sí. Vamos pues. Sí. Gracias.